La creencia es el paso previo a la sabiduría. Los que viven en la luz, en armonía y en comunión con la verdad existente, pulsante y latente en su propia esencia divina interna, no necesitan de las creencias. Las creencias simplemente son referencias para aquellos que están transitando el camino de evolución hacia estados de conciencia superior. Para aquellos que viven en comunión con la verdad divina existente en sí mismos, fluyen con lo que es. Por lo tanto, lo que se hace es simplemente actuar y fluir naturalmente con la propia esencia, con el entorno y con el todo. Todo está conectado porque todos somos uno. Por lo tanto, la casualidad no existe y allí, en el lugar en donde estás, eres importante, necesario, eres único. Y es allí en donde tienes que manifestar el esplendor de tu esencia divina interna. A través de esa infinita y eterna capacidad que tienes para amar, para construir el bien y para atender la necesidad de tu entorno y de tus semejantes. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. No porque yo lo diga, sino porque es lo que es. La verdad no necesita ser demostrada, simplemente se manifiesta. La creencia simplemente es el apego de aquellos que no han alcanzado todavía el estado de iluminación, que necesitan tener una referencia para alcanzar el esplendor existente en sí mismos. Aquellos que saben no necesitan creer, porque lo saben. La apariencia es una ilusión transitoria que se muestra ante aquellos que están aprendiendo y que están transitando su camino hacia la iluminación y hacia la manifestación de la verdad. La verdad existe en ti, todo lo bueno existe en ti, porque el creador late y pulsa en todo lo que eres. Y la única manera de conocerte a ti mismo es manifestando amor en la conciencia y en la acción. Aquellos que creen simplemente aún no se han descubierto, pero aquellos que saben fluyen naturalmente con su esencia, amando, atendiendo la necesidad del entorno y del prójimo, conectándose con todos y con todo y siendo útiles a todos y a todas las formas de vida existentes. Amar es la máxima victoria. Tú eres la luz. Te amo allí en donde estés.